¡Ay, chisme, chisme, chisme! Rosalía ha reaccionado en las últimas fotografías que ha publicado su novio Jeremy Allen. El actor ha sido el protagonista esta semana de la campaña Colby Clay, en la que ha posado en ropa interior. Desde hace unos meses, la intérprete de Con Altura, relacionada sentimentalmente con Jeremy, cabe recordar que la artista rompió con Raúl Alejandro el pasado mes de julio. Estas instantáneas que han dado la vuelta al mundo han sido comentadas por miles de personas y entre ellas, Rosalía. Durante esta semana, la artista española no se ha escondido y se ha dejado ver paseando con el actor por las calles de Los Ángeles y Nueva York. A pesar de los rumores que han surgido sobre una posible relación que va más allá de la amistad entre ellos, ninguna de las partes ha confirmado que hayan comenzado una vida juntos. Sin embargo, es evidente que ambos comparten muchos momentos el uno con el otro y mantienen un estrecho vínculo, estando al tanto de lo que hace cada uno, al menos eso es lo que han insinuado la artista Motomami, ya que no ha dudado en darle me gusta al post que subió Jeremy Allen, que ha compartido en su cuenta de Instagram un suceso que los seguidores de la cantante no han dejado escapar y al cabo de muy poco tiempo, el post se ha llenado de miles de comentarios, haciendo alusión a la reacción de Rosalía. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.